Vengo de Santa Fe desde la noche que estoy hospedado acá, me dieron hospedaje gratis y bueno, estoy entrenando hace 8 años que corro, más o menos, así que 8 años sin dejar de correr ¿Te gusta? ¿Te gusta correr? Sí, sí, la verdad que es mi pasión Y bueno, ¿cómo te enteraste de ir a Maratón? Bueno, a ver, algo especial que es correr por la paz, San Justo corre por la paz pero bueno, vos llegás desde Santa Fe a San Justo a correr estos 10 kilómetros y bueno, ¿qué no? ¿Se llevás el primer puesto? La verdad que me enteré por las redes sociales, por la página del gobierno de la ciudad y bueno, me mandé, me mandé, vi que había hospedaje desde la noche que estoy y bueno, se corrió y me fue bien, por suerte ¿Esperabas el primer puesto? Me decís que hace 8 años que estás entrenando, ¿esperabas el primer puesto? La verdad que no estoy tan acostumbrado a ganar carreras, pero por suerte hoy se me dio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!